El Gobierno del Estado de Puebla informa que tras los lamentables hechos en el Hospital Infantil de Coajimalpa, pone a disposición de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, la infraestructura prehospitalaria y hospitalaria de la entidad para cooperar en la atención médica de los lesionados en caso de que así se requiera. En este sentido, tanto las unidades así como el personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzada, SUMA, del Gobierno del Estado, se encuentran atentos a cualquier llamado de apoyo para el traslado por vía terrestre y aérea de las personas que resultaron lesionadas durante el mencionado incidente. Asimismo, la red hospitalaria de la entidad está disponible para recibir, en caso necesario, a cualquier paciente que requiera atención especializada. De esta forma, el Gobierno de Puebla reitera su disposición de colaborar, como ha sucedido en otras ocasiones, con las autoridades de otros estados, para atender de forma oportuna a todas las personas afectadas por alguna contingencia.